¿Cuáles son las organizaciones en la calle? ¿Cuáles son las organizaciones en la calle? Entonces, exigimos trabajo para terminar con el hambre, exigimos trabajo para terminar con la represión y si no, esto va a seguir siendo permanentemente así porque ya está demostrado de la unidad de todos los movimientos que estamos hoy, 10 movimientos en la calle, zafando de toda la diferencia que los mismos gobiernos nos fueron metiendo. Así que de ahora en adelante creeremos políticas serias que apunten a destruir la desocupación. ¿Hay algún tipo de acción que piensan hacer hoy además de la manifestación? Hoy es una manifestación generalizada en todo el centro y la semana que viene está previsto corte de ruta y de puente por todos los movimientos que hay. Gracias. 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 Gracias.